MÉTODO GENERAL Para construir cualquier polígono Sin importar el número de lados Este método es para todos los polígonos Sin importar el número de lados Bueno, polígonos regulares 3, 4, 5, 10, 50 Un millón de lados Nada más que ya no les voy a enseñar el método Porque Si hago más pequeño el segmento No lo van a poder apreciar Por la distancia de la cámara Y así de este tamaño Puede ser que la circunferencia Que me resulte sea muy grande De tal forma que no quepan el pizarrón Ya ven que en mi video tutoriales pasados O una casinera que me quedo aquí atrás Entonces por eso Pero de ahí en fuera Nada más porque entiendan los primeros pasos Ya de ahí en fuera Todo lo demás sale sobrando Entonces Dado un segmento Construir un polígono regular De cualquier número de lados Lo primero que hacemos Es Tomar nuestro segmento Y pasarlo A nuestra recta Con la que vamos a trabajar Ahí está Vamos a trazar El punto medio De este segmento Para eso Hacemos un corte arriba Y uno abajo Luego Movemos La punta fija del compás Al otro extremo Trazamos un arco arriba Y Uno abajo Apenita si me confundo Entonces con eso Ya ubicamos el punto medio Ahora Lo que hacemos Es Ah se cae el compás Ahorita vas Unir Estas dos marcas Ahí está Luego Esta marca En donde se cruza Esa mediatriz Que pasa por el punto medio Este es el punto medio Esa marca La unimos Con El otro extremo Vamos a llamarla A este El extremo A Y a este El extremo B Entonces La intersección De esa mediatriz Con esta marca La unimos Con el extremo B Ahí está Ahí está Y Aquí viene Lo interesante Este segmento Vamos a llamarla Este punto B Y además Vamos a prolongar Esa mediatriz Ahí está Entonces La marca Que nombramos D Lo unimos con el punto B Tenemos ese segmento Ese segmento lo vamos a dividir En seis partes iguales Para eso Existen muchas formas Una de ellas Es Trazar un segmento De cual Conocemos que Si está dividido En seis partes Y luego Esas seis partes Pasarlas A este segmento Pero por ejemplo Si tenemos regla Que está graduada O sea que tiene Este Centímetros Milímetros Y todo eso Basta con que miramos El segmento Que empiece en D Y termine en B En este caso Para este ejemplo El segmento mide Veinte centímetros Y luego Ese valor Lo dividimos En tres seis Ahí sería Tres O no tres 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 por seis Dieciocho Para veinte No Somos el punto Bajamos el tercero Entonces tres puntos Entonces cada tres puntos Tres centímetros Bueno en este ejemplo Vamos a dividir Este segmento El que va de B A B Entonces les digo Aquí tiene La La Este longitud Que hay de D A B En mi ejemplo Fue veinte La dividir De tres seis Les va a dar Un resultado En el cociente Entonces empezando A partir del punto De Cada medida O cada cierto Número de centímetros Dado En el cociente Vamos a marcar Una división En este caso Cada tres puntos Tres centímetros Voy a estar marcando Una división Entonces aquí sería Una división Luego Otra división Luego Otra división Luego Otra división Luego Otra división Y por último Es la división Ahí Más o menos Entonces Ya dividí Mi segmento En seis Partes Iguales Ahora ¿Qué es lo que sigue? Para eso Vamos a considerar Algo Necesitamos Un número Vamos a llamarle X Este número X Lo tenemos Con la siguiente Fórmula N menos seis Donde N Es El número De lados Del polígono Si se dan cuenta Hasta ahorita Todo esto Lo hemos hecho Anteriormente Quizá lo único No fue la división De seis partes Iguales De ese segmento Entonces Por ejemplo Quince No Veamos Do de lados O bueno Once lados Entonces X Es igual Esa N La cambiamos Por Once Once menos seis Realizamos Esta operación Y X Es igual A cinco Ahora ¿Qué quiere decir? Nada más Vamos a tomar Como referencia Esta parte Todo esto La que va Del punto D A esta parte A ese le decimos Que es una sexta parte O sea Un sexto Este número Que obtuvimos Con X Nos determina El número De veces Que vamos a estar Repitiendo Ese sexto Entonces Para poder dibujar Un polígono De once lados Una vez que Ese once Lo sustituimos En esta fórmula Realizamos La operación Y obtenemos El valor De X Y esa X Nos determina El número De veces Que Este pedacito Que vale D A la primera División Lo vamos a repetir Sobre esa línea Vertical Entonces Para eso Tomamos Nuestro compás Ponemos El centro En D Y con la punta Dejenla Mento más Y con la otra punta Tomamos La distancia Que hay De D A esa marca A la primer marca Sería más o menos Por acá Ahí está Y ahora Movemos El compás Y la marcamos Arriba Entonces Ahí Esta marca Ya la llevamos A esta posición Una vez Entonces Nuestro compás Del punto D Lo desplazamos A esa marca Y volvemos A cortar Ahí está Dos Ya llevamos Dos marcas Luego de ahí Volvemos A poner el compás Y volvemos A cortar Tres Luego de ahí Volvemos A poner el compás Y volvemos A cortar Cuatro Ya llevamos Cuatro veces Repetida Repetido este sexto Este es uno Dos Tres Cuatro Aquí nos está diciendo Que ese pedacito Lo tenemos que repetir Cinco veces Entonces ponemos El compás Nuevamente En la intersección De la línea Perpendicular Con la marca La última marca Que dibujamos Y Nuevamente Cortamos Ahí está Y entonces Ya tenemos Ese sexto Repetido Cinco veces Aquí nos está diciendo Este pedacito El que va del punto D A la primera división Repítelo cinco veces Sobre la línea Vertical La que es perpendicular Al punto medio Bueno La perpendicular A A B Y que pasa Por el punto medio Entonces ya aquí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Ya que terminamos Ese va a ser El centro De nuestra circunferencia Entonces Ahora colocamos La punta del compás En ese centro Y La otra punta La colocamos Ya sea en A O en B Y para eso Trazamos La circunferencia Ahí está Por eso les decía Que no le iba a hacer La figura Porque no le iba a caber Entonces ya tenemos La circunferencia Que nos va Con la cual Vamos a Construir Ese polígono Regular Entonces Nada más recapitulando Que hemos hecho Paso uno Este segmento Lo desplazamos A esta posición Bueno Dejen un arco aquí En otro extremo Para que no se pierda Es ahí El siguiente paso Es Ubicar el punto Medio De ese segmento Trazamos un arco Bueno Tomamos la distancia Que es de A a B Trazamos un arco Arriba Y uno abajo Volteamos El compás Trazamos otro arco Arriba Y otro abajo Entonces Unimos Esos dos arcos Bueno Esos pares de arcos Que se generaron Y además Trazamos Bueno ya que los unimos Trazamos una prolongación De esa recta Luego El punto de arriba Trazamos una recta Que va De ese punto A cualquiera De los dos extremos La recta Que se genera La dividimos En seis partes Luego Utilizamos Esta fórmula X Es igual a N menos seis Entonces N Va a ser El número de lados Del polígono En este caso Yo puse Ejemplo Once lados Sustituimos el once Y obtenemos Cinco En la X Este número Nos indica El número de veces Que vamos a repetir Una sexta parte De ese segmento Es decir Cuantas veces Vamos a repetir El pedacito Que va De este punto A la primera división Para eso Tomamos la medida Por nuestro compás La que va De ese punto A la primera división Y la repetimos En esta recta El número de veces Que nos salió aquí Nos salió cinco veces Entonces la repetimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Ya que hayamos Realizado La última marca Esa nos va a determinar El centro De nuestra circunferencia Entonces Aquí colocamos La punta fija Del compás Que se va a hacer Nuestro centro Y con la otra Tomamos la distancia Que hay del centro A cualquiera De los Dos extremos De nuestro segmento Y con eso Ya trazamos Las circunferencias Entonces Por ejemplo Si el número de lados Hubiera sido Doce X es igual a Doce menos seis X es igual a seis Esto quiere decir Que este pequeño pedacito Lo vamos a repetir Seis veces Sería cuestión De repetirlo Una vez más Si fuera por ejemplo De El polígono Orgulante De tres lados La N En esta fórmula Esa es la importante La cambiamos Por tres Menos seis Y X Veras Igual A siete Y este pequeño Pedacito Que va de T A la primera marca La repetimos En esa recta Perpendicular O vertical Siete veces Y ya en la séptima vez La intersección De esa marca Con la recta Va a ser el centro De nuestra superferencia Entonces Por eso les digo Este método general No importa Este El número de lados Siempre se va a cumplir Entonces Ahora Lo único que faltaría Sería Tomar la medida Que hay de A A B Con nuestro compás Y Al igual que En los medios Tutoriales Anteriores Empezar a dividir Todas las circunferencias Con esa medida Ponemos El compás En el punto B Y trazamos Una marca Luego Nos desplazamos Esa nueva marca Y trazamos Otra marca Nos desplazamos A esa marca Y trazamos Otra marca Y así sucesivamente Hasta tener Las once marcas Que nos representan Los once vértices De nuestra figura Aquí bueno Me voy a ir De este lado Porque ya no sé Donde caigan Las marcas Ahí está Bueno aquí Y por acá arriba Ya Sería la marca Y ya que tenemos Esas marcas Pues nada más Las Unimos Con esta Con esta Con esta Con esta Con esta y así sucesivamente entonces como ven el procedimiento es muy simple nada más hay que entender paso a paso lo que hay que hacer bueno paso uno pues tomamos nuestro segmento y lo ponemos acá paso dos encontramos el punto medio de ese segmento para eso trazamos una marca arriba y una baja las unimos y trazamos una por una mayor el siguiente paso unimos ese punto con cualquiera de los dos extremos el segmento que se genera lo dividimos en seis partes seis partes iguales para eso pueden medir todo el segmento y luego dividirlo entre seis y el valor que les salga del procedimiento es el valor al que va a estar cada división en este caso cada 3.3 va a haber una división luego el siguiente paso es calcular cuantas veces se va a repetir una de esas divisiones lo calculamos con esta forma x es igual a n menos seis donde n es el número de lado aquí nos dio cinco y el resultado quiere decir que este pedacito se va a repetir cinco veces en la recta perpendicular a al segmento AB entonces ya que nos salió este número con nuestro compás tomamos la distancia que hay de D a la primera división y nos desplazamos a la recta y repetimos esas divisiones las que nos resultaron aquí ya que llegamos a la última la intersección de la división con la recta va a ser el centro de la circunferencia que necesitamos entonces ponemos ahí el compás la otra punta la ponemos en B en A, cualquiera de los dos extremos y trazamos una circunferencia y luego ya nada más tomamos la distancia que hay de los extremos del lado y realizamos las marcas ya sea a partir de B o a partir de A como ustedes quieran empezamos a realizar las marcas realizamos una movemos el compás realizamos la otra movemos el compás la otra y así y ya al final pues nada más unimos las marcas para obtener el polígono entonces este es el método general para construir polígonos regulares sin T en helados o sea sin importar el número de helados ya con esto pues nos haremos un método y ya no tenemos que estarnos aprendiendo un método para cada figura ya que es lo mismo para todos nada más que aquí hay una desconsideración son muy pequeñas nada más que pasaría si por ejemplo el número de helados del polígono que queremos trazar fuera 6 lo sustituimos en esta fórmula y el resultado sería 0 eso quiere decir que no tenemos que copiar ninguna división el centro de la circunferencia sería este punto o sea porque en este punto empezamos y a partir de ahí empezamos a copiar la sexta parte de ese segmento si no tenemos que copiar nada entonces nos quedamos ahí y a partir de ahí tomamos la distancia que hay de ese segmento a cualquiera de los extremos y trazamos la circunferencia y ya nada más nuevamente tomamos la distancia que hay de A a B y realizamos las marcas una dos tres ah sí trabó cuatro una dos tres cuatro cinco seis ya con eso tenemos las seis marcas del hexágono entonces esta nada más es una pequeña consideración ah bueno aquí ya si lo hice con el hexágono ustedes ven que lo dejen lo formo nada más que voy a quitar el video para que me sea más largo para que me crean que este método sirve como cualquier y ahí está entonces ya uní las seis marcas y ya obtuve el hexágono entonces este método sirve como cualquier polígono nada más que hay que hacer para hacer consideración si el polígono tiene seis lados cuando realizamos la operación X nos va a salir cero eso quiere decir que no tenemos que copiar este pequeño pedacito un número de veces sino que ahí mismo la intersección de la recta horizontal perdón vertical con diagonal va a ser el centro de las circunferencias ya nada más tomamos la distancia que hay del punto de A a B para trazarla y luego copiamos con el copas el segmento de A que va de A a B y lo marcamos en la circunferencia esa es nada más una pequeña consideración si el número de lados es 6 pero que pasa si el número de lados es menor a 6 por ejemplo 4 sustituimos la N por 4 la figura que vamos perdón la el resultado que vamos a obtener va a ser menos 2 4 menos 6 nos da un número negativo ahí como le hacemos para cuando son lados menores a 6 siempre por ejemplo un pentágono un cuadrado un triángulo siempre vamos a tener números negativos en este caso todos los números positivos así como en las coordenadas también por eso se las enseñe todos los números positivos van hacia arriba y todos los números negativos van hacia abajo este número quiere decir que esa sexta parte de la línea diagonal la vamos a repetir dos veces pero hacia abajo para este caso por ejemplo nuevamente tomamos la medida que hay de D a la primera división que nos representa la sexta parte de este segmento ahí está entonces aquí nos está diciendo que la repitamos dos veces y el signo nos dice que sea hacia abajo entonces sería una y dos entonces este sería el centro de la circunferencia así que tomamos la distancia que hay de ese punto a cualquiera de los extremos y trazamos la circunferencia y al igual que en todos los casos tomamos la medida que hay de A a B y vamos dividiendo la circunferencia aquí y ya acá y entonces mismo esas marcas esas marcas entonces ahí está observen utilicé la misma recta como base no modifiqué nada los mismos trazos para dibujar polígonos diferentes un cuadrado un hexágono un polígono de los lados entonces el procedimiento es el mismo nada más que hay que tener las consideraciones si el número de lados es mayor a 6 al realizar la operación nos va a salir un número positivo ese número nos indica el número de veces que vamos a repetir el segmento que va del punto D a la primera división y al signo más que es el que lo vamos a repetir hacia arriba y el punto en donde se cruce esa recta con la última división va a ser el centro de la superferencia si el número de lados es igual a 6 cuando realicemos la operación aquí vamos a tener 0 y ese 0 quiere decir que el centro va a ser ese mismo punto la intersección de las dos líneas curvas que ya se borran ahí está a partir de ahí tomamos la distancia que hay del punto D al punto B y trazamos la circunferencia luego trazamos la tomamos la distancia que hay de A a B y la vamos copiando en la circunferencia para obtener la figura y si el número de lados es menor a 6 o por ejemplo el cuadrado que tiene 4 el resultado en esta operación va a ser negativo y ese número negativo nos quiere decir la parte numérica el número de veces que vamos a repetir esta división y el signo que las repeticiones van a ir sobre la misma recta pero ahora hacia abajo y el punto es donde termine la última división que se intersecue con esa recta va a ser el centro de la circunferencia y hacemos lo mismo que con todos los demás pasos ponemos el compás en ese centro ponemos la otra punta en la línea de los extremos traslamos la circunferencia luego tomamos la distancia que hay del punto A al punto B y la vamos copiando a través de todas las circunferencias entonces como ven el método es igual para todos los polígonos lo único que cambia pues es el valor el número de veces que se va a repetir esta división entonces esa es la forma de construir la forma general de construir un polígono regular sin importar el número de la ya para terminar déjenles muestro la lámina que les había comentado de que entre más diagonales vamos marcando en un polígono va adquiriendo una forma como de diamante así es como se ve esta era una circunferencia y fui trazando no me acuerdo de cuantos lados la verdad pero fui trazando todas las diagonales que había en cada uno de los vértices creo que fue de 20 o de 30 lados no me acuerdo y esta es la forma que tiene va a tocarlo un poquito más observen como este incluso se va generando como circunferencias concéntricas entonces si continuamos trazando las diagonales de polígonos de 20 30 40 lados así es como se va a ver la figura y además otra cosa también que se puede observar anteriormente les había comentado que los polígonos regulares entre más este lados tienen más se van acercando a la circunferencia aquí se puede observar que tenemos la circunferencia pero por ejemplo voy a hacer un acercamiento observen como de cerca ya se aprecian los lados de ese polígono ya no se aprecia una forma curva sino se aprecia la forma recta que tiene cada uno de los lados y así lo alejo y aparece una circunferencia entonces aquí también podemos comprobar que efectivamente la circunferencia es el límite de un polígono que tiene muchísimos lados o sea ¿cuántos? quién sabe pero tiene muchísimos lados por tanto la circunferencia y el círculo si se podrían catalogar como polígono lo acerco para que lo observen mal detenidamente ahí está entonces esto es todo lo referente a características de los polígonos fregulares después de mucho ya las terminamos empezamos desde el triángulo no sé cuántos videos pero ya después de mucho ya las acabamos se había comentado que íbamos a ver las características así como vimos características de los tipos de líneas vamos a ver características de los tipos de polígonos y bueno aquí está y ya en este video vimos de los polígonos regulares importar el número de las dos características y una forma general para construir entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto yo me despido mi nombre es Juan no olvides suscribirse en sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego chau